El día de hoy inauguramos el Parque Bicentenario en un lugar espectacular de la ciudad que reúne historia y cultura, en la mitad de la ciudad, en donde esperamos que se convierta en un sitio para que los residentes, las personas que trabajan en el sector y todos los bogotanos vengan a pasar jornadas magníficas en familia, un parque que queremos mantener limpio, ordenado, un parque seguro para los bogotanos. Seguir en la profundización del respeto al espacio público, el Centro Internacional Conazo San Diego, se la han jugado desde hace muchos años por tener un centro internacional muy bonito, muy agradable, con actividades culturales, con la fila armónica y ahora es recuperarlo más, repotenciarlo, que entre las entidades públicas a transformarlo, ese es el objetivo principal. Es un espacio emblemático en la ciudad porque es un espacio que hace parte de nuestra historia, la idea es que las personas disfruten de este espacio público, que puedan permanecer en él, donde se generan realmente lazos de amistad y de conocimiento y fortalecimiento social. Disfruten el parque, este es un parque para Bogotá y para todos ustedes. Sí, los invitamos a todos, el parque va a ser un ejemplo del mejor parque de Bogotá, yo creo, porque va también a tener la mejor gente de Bogotá. Aquí vamos a estar todos comportándonos con la mayor civilitud y esto es lo que es importante. Agradecemos a la Defensoría del Espacio Público y por supuesto a la Asociación San Diego que hoy asume el control de este parque y con el apoyo de la Administración de Enrique Peñalosa vamos a trabajar para mantener no solo este, sino todos los parques de la ciudad en el mejor estado posible.